Señores con su permiso, voy a cantar un corrido De quien es un gran trailero, se lo tiene merecido En todas las 5 o 7, por muchos muy conocidos Cuando yo salgo de viaje, pues mi ruta yo la tomo Así es como a mi me dijo, el señor robamos horno Buenos días, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, o buen fin de semana Amigos, colegas, suscriptores, aquí les habla su amigo robamos horno El oso negro, claro que sí, el mismo que viste y calza, el original Una vez más, el mismo que viste y calza, el original Pues aquí estamos desde la ciudad de Walnut, California Les comento que ya me terminaron de cargar No sé si se alcanza a mirar la luz verde Ahí por el espejo, retrovisor Por acá, por este lado, ese que les estoy ahí apuntando Espero que sí alcancen a mirar la luz verde Eso quiere decir que ya terminaron de descargar los llabalones Así es que vamos a movernos Porque la luz verde es la que nos indica Si nos podemos o no mover Ah, ya me iba a mover Y que me acuerdo Tengo que conectar la manguera roja Porque la desconecté Miren, está desconectada la manguera roja Entonces hay que conectarla A ver, permítanme Ahí está Oh, quiroqui Vamos a movernos hacia el frente un poquito Es que hay agua tirada Viene de allá, creo yo O de dónde vendrá esta agua O ha de haber sido del otro camión que estaba ahí estacionado Bueno Vamos a movernos Hacia el frente Para Cerrar la puerta Cerrar las puertitas Eculicua Si escuchan Ese ruido Es de que Se están inflando las Las estas, ¿cómo se llaman? Las cámaras Las cámaras Las bolsas de aire Están inflando Miren El espacio Ahí va subiendo Ahí va subiendo Ahí va subiendo Ecolecua Vamos a A cerrar las puertas Y vamos a poner las Las barritas Que están allí Oh, quiroqui Ecolecua Ecolecua Bueno, vamos a brincar Vamos a brincar A brincar Uso negro Te vas a quebrar una pata Y una rodilla Ah, 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 ah Ahí está Que te quito Manita para arriba Manita para arriba Ahí quedaron entonces Las barritas Vamos ahora sí A cerrar ¿Y cómo es él? ¿En qué lugares se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Acapella Acapella Bueno, vamos por los papelitos Vamos a poner el sello Les comento que el otro día Yo llevé dos cargas Dos cargas de aquí De aquí Allá a la ciudad de Stacton Y una A Sacramento O sea, dos tiradas Tiré en Stacton Y de ahí me fui a Sacramento Entonces nada más me dieron Un, un, una Un solo sello de estos Entonces se rompió en la primera La primera tirada se rompió Y ya no Puse sello En la segunda tirada Ya no me recibieron Y casi era toda la carga Porque en la primera tirada Nada más dejé como cuatro paletas Y en la segunda eran Como dieciocho paletas Y no me las recibieron Entonces Como siempre les he dicho Entonces tuve que regresarme Con esas paletas Al lugar donde las levanté Que fue ahí en la ciudad de Ontario Perdón Yo les había dicho que aquí Pero no Fue en la ciudad de Ontario Donde levanté esas paletas Entonces siempre Bien importante Fíjense que Si yo me hubiera puesto Inteligente Yo le hubiera puesto Un sello Uno mismo Mío Que por aquí luego tengo Se lo hubiera puesto Y nada más se lo hubiera escrito Ahí en el papel Y ya era todo Y no iba a haber problema Pero bueno Tampoco fue mi culpa Porque ahí donde yo Donde me cargaron Me tuvieron que haber dado Dos sellos Para la primera Y para la segunda tirada Entonces No me dijeron nada Simplemente No me Me dijeron Que no me iban a recibir Le hablé a A Rogelio Rogelio le habló Al broker Y por fin decidieron No pues regresate Con la carga Y llévala Donde la levantaste Y ya llegué Y ese mismo día A las doce Exactamente A medianoche Me dijeron Que si podía llegar A esa hora Si si A esa hora llego Y llegué exactamente A las doce De la noche Como ven Así estuvo Entonces Es importante Poner ese sello Ok Cuando les den un sello Siempre Siempre No se les olvide No se les olvide Y póngale El sello Ok Y si en dado caso Traen más tiradas Si ustedes traen sellos De esos Póngale un sello Y póngale el número Del sello En el papel Para que no haya Ningún problema Y hasta Sáquenle una fotografía También De que están poniéndole El sello Desde el momento Que ustedes Abren las puertas Sáquenle fotos También ahí A la carga Cuando estén abiertas Las puertas Y todo eso Para que todo esté Bien documentado Y no les vayan A ustedes A echar la culpa De que Abrieron el sello Porque Todo eso se presta Como para Que ellos digan No pues están robando A lo mejor Metieron algo Ilegal No sé Cosas así Verdad Y peores Bueno Vámonos de aquí De este lugarcito Porque se nos hace tarde Hay que irnos A la casita Claro que sí Nos venimos a dar La vuelta así De esta manera Porque estábamos Ahí en la puerta 3 Y por lo largo De la trailer Del camión No No hay espacio Para poder salir De aquí De ahí Hacia acá Entonces aquí Ya salimos Derechito Derechito Aquí vamos a enseñarle El papel A el chaval O nos va a decir Que nos vayamos La 3 Me dijo Que le bajara El vidrio Mejor abrir la puerta Porque anda fallando El vidrio Y no hombre Vieran como batallé Para que subiera Apenas ahorita Lo logré subir Y se baja El vidrio Le hacía así Así Me hacía así Que le bajara El vidrio Abrí la puerta Mejor Digo No 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 Que baja El vidrio Ni que Ni que 8 cuartos Como dice uno Pero bueno Vámonos ya de aquí A la yardita Como les digo Vamos a A descansar Vamos a A comer Vamos a correr Un rato Ahí en la corredora Ya voy a empezar A hacer ejercicio Eh Porque Está canijo Como que veo Que Las carnes Me están creciendo De tanto Comer Acostarme Y volver a comer Y volver a acostarme Y volver a repetir Lo mismo Y volver a sentarme Ay 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 Pero bueno Pero bueno Pero malo Más bueno Que malo Los saludos Para el amigo Coleguita De allá De Alemania El señor Ron Blaper Oriundo De Aquel lugar Bello Y bonito De Cuba Los saluditos Para ustedes Amigazo Román Blanco Pérez 1028 Rom Blaper Échele ganas Desde por acá Desde la ciudad De Walnut California Para usted Y toda su casita Claro que sí Enví Martín Brower Esa compañía Está ya En la ciudad De Stacton California También le he llevado Cargas A esa compañía Ahí está Cerquitas de Espérenme Espérenme Tantito Porque Aquí tengo Que ponerme Las pilas A dar la vuelta Como me tengo Que ampliar Lo más que pueda Ok Y al ampliarme Tengo que tener Cuidado De no banquetear Tampoco Y de mirar Que todo Este bien Ok Ahí está Ahí la hicimos Perfectamente Bien Si Allí en Stacton Está en la bajada La bajada De la Ay 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 No me acuerdo Ay oso negro Siempre se te olvida Pero bueno Está muy cerca Se dio una compañía Que se llama Trede Yo Donde he ido También a dejar Carguitas Por ahí está Esa compañía Les comento Y no les miento Ahí pegado La carretera 99 En la ciudad De Stacton California Y voy Y me descargan De volón Pimpón Y luego ahí Me gusta Porque tienen café Y como siempre Llego en la mañana Ya sabrán Que me aviento Un cafecito Calientito Calientito Y luego Últimamente Ya tiene rato Que no le pongo Lechita Café negro Y a veces También sin azúcar O muy poquita O nada de azúcar Si me ven Que le pongo Es muy poquita Ok Muy poquita azúcar Así es que Hay que tomar en cuenta Eso también De no Comer mucha azúcar Porque Hay muchas cosas Que ya Nos hacen daño Entonces hay que Hay que retirarnos De esa comida Que nos hace daño Poco a poco No es fácil Es difícil Pero bueno Pero bueno Pero malo Más bueno que malo Vámonos Vierro Por la 300 Un saludito Para mi amigo Juan Borges De allá de Noruega Él también Mira los videos Del oso negro Así es que Los saludos Para ustedes Amigazo Hasta aquellos lugares Échenle ganitas Víctor Frailer También Saluditos Donde sea que ande Donde sea que se encuentre Ahí están los saludos Para el amigo Chechín De allá de Aquella bella República de Chile Hasta allá se va El saludito También Para todos los chilenos Que miran los videos Del oso negro Échenle ganitas Por acá andamos Al pendiente A los argentinos A los De allá de Uruguay Paraguay El Salvador Bolivia De allá de Ecuador A Galo Ecuador Amigazo Galo Ecuador Échenle ganitas Ya no lo he visto Por ahí Siempre dice Fui el primero Que te comenté Así dice El chaval Así es que Los saludos Para ti también Ay 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 Como les digo A todos ustedes Que los nombre Porque pues Seguido por ahí Me aparecen En los comentarios En algún Video Y me acuerdo De ustedes Pero también Hay de muchos Que los tengo En la puntilla De la lengua Y se me escapan Se me escapan Les comento A Susana Alfaro Saluditos Para ti Susana Alfaro De allá Del purgarcito De América También Échenle ganitas Ánimo 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 Que no cunda El pánico Por aquí andamos Al pendiente Estos son los barrios Del oso negro Les comento No les voy a decir Exactamente Cual calle Ni nada de eso Creo que no hay Ningún problema Verdad Ustedes saben Por qué Pero bueno Por ahí he cometido Errores A lo mejor Ya se han dado cuenta Pero bueno Por aquí andamos Cerquitas Cerquitas En estos lugares Miren Esa llantera Esa llantera Bueno Miren nada más Cuantas flores Ah pues Y estamos A 14 de febrero Día del amor Y de la amistad Los mejores deseos Para todos Hoy en este día Amigos Colegas Suscriptores El día del amor Y de la amistad Aunque este video Va a salir Unos días después Pero bueno Ahí están Los buenos deseos Me parece Que no en todo El mundo O no en todos Los países Es Este día 14 Día del amor Y de la amistad En algunos países Es en otro mes En otro día Pero bueno Así Como sea De todos modos Feliz día del amor Y de la amistad Bueno Ahí esa llantera Que les mostré Ahí he traído Mi carro Para que me arreglen Las brecas Lo freno Pero no me ha gustado Les comento Y creo que ya No vuelvo a ir ahí Ok También les he comprado Llantas Y las venden Bueno Pues un Como se deje El cliente Verdad Pero si Llantas Si les he comprado Pero también Cuando quiera Comprar llantas Ya sé A quien se las voy a comprar A mi mecánico De cabecera Ecolecua Bueno Pues ya vámonos De aquí De este lugar Ahí quedó El Dragón colorado El dragón rojo Ahí quedó Allá está El Kofidemon Allá está El Chapulín colorado Y ahí está El Blue Demon Pues nosotros Nos vamos De aquí De este lugarcito Que como les dije Vamos a ir a la casita Descansar Descansar No hay necesidad De irnos ahorita En estos momentos El sol Nos está dando Por acá De este lado O sea Al irme Para el norte El sol Me va a pegar A mi De este lado Y luego Hay un Trafical Hay un Trafical Entonces Vamos a evitar Eso Ok Nos vamos En la noche Si Dios quiere Llegamos En 6 7 horas Está un poquito Más cerca Ahí a la ciudad De Madera No sé si Madera O Merced Merced O Madera Algo así Más o menos Tiramos A mañana A las 8 De la mañana Así es que Hay tiempo Para llegar Siempre y cuando Nada suceda Verdad Nada pase Que no se nos vaya A descomponer El camión Una llanta Ponchada Un accidente Hay que hacer Changuitos Y bueno pues Hay que Pedirle al altísimo Que nos ayude Verdad Para que Hagamos bien Las cosas Y no nos Vayamos a Equivocar Entonces Así le vamos A hacer Bueno Aquí los dejo Ahorita Y por ahí Nos vemos En el viaje No se me vayan Échele ganitas Aquí seguimos Al pendiente Claro que sí Aquí se acaba El corrido De quien es Un gran trailero Se llama Robo a musorno Apodado El oso negro Terce听 E Gr Sprite En el viaje Cu replante